Desde el 15 de marzo, Canal Pro, el canal de la producción va a estar acompañando una de las fiestas agropecuarias más importantes de nuestro país. Hablamos de Innovar Feria Agropecuaria y muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros compañeros de trabajo y de productores, técnicos, van a estar allí presentes. Una de las empresas amigas del canal que va a estar presente es FISAE, por eso es justamente para saber cómo van a estar organizando su participación, qué novedades van a presentar. Ya estamos en contacto con Claudio Villagra a esta hora del Departamento de Marketing de FISAE. Claudio, tanto tiempo, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, Silvia, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia también. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio que nos está brindando en el PROCAP para justamente hacer un poco eco de lo que va a ser la fiesta que nos despierta con la Espera Innovar, que por fin se está dando después de, creo que dos años ya de posponerse debido a todas las circunstancias de pandemia. Bueno, Claudio, contanos, ¿qué lleva FISAE hasta Innovar este año? ¿Cuántos de tus compañeros van a estar allí? Por sobre todo, las novedades. ¿Qué novedades van a presentar? Porque, bueno, es la fiesta de la innovación, así que muy seguramente FISAE va a sorprender como ya lo hizo este año en el caso de Ortipar, que estuvimos allí presentes. Así mismo. Bueno, la verdad que Ortipar para nosotros fue una grata experiencia y, bueno, innovar también es un gran desafío. Pero, sí, como estás diciendo, FISAE está acostumbrado también a siempre tratar de innovar, de buscar cosas nuevas y de atender al cliente de manera diferente. Justamente este año estamos con lo que nosotros llamamos una revolución para FISAE. De hecho, le pusimos nombre y apellido como Revolución 4.0. Hicimos un lanzamiento interno, hicimos un cambio de estrategia, repensamos todo lo que queríamos hacer. Y, bueno, para nosotros, Innovar va a ser también nuevamente una vidriera para mostrar eso. Estamos trayendo marcas nuevas, estamos trayendo diferenciaciones en la maquinaria, que justamente estamos mostrando ahora en pantalla, que es la marca Asia, que es la punta de lanza, digamos, de todo lo que es el servicio agropecuario, el servicio agrícola, que nosotros estamos ofreciendo a las soluciones agrícolas para el pequeño y mediano productor puntualmente. Aparte de eso, estamos teniendo, vamos a tener, de hecho, ya lanzamos este año la marca Bonder, que es una marca brasilera de herramientas y maquinarias que nosotros estamos representando nuevamente a partir de este año. Es un desafío, pero sumamente importante, grande. Y también es una apuesta porque estamos nosotros atendiendo nuevos clientes, atendiendo nuevos segmentos de FISAE, nuevas unidades de negocio. FISAGRO se había presentado ya en Ortipar. FISAGRO es el brazo agrícola de FISAE. Bueno, también ahora el brazo comercial de FISAE está teniendo una nueva visión, una nueva forma de trabajar de la mano de esta marca que le estás mencionando, que se llama Bonder. Perfecto. Claudio, contanos, nos estabas diciendo que va a haber espacios también ya para intercambiar, para conversar, para ofrecer algunas asesorías con los productores. ¿Van a tener algunos eventos puntuales, encuentros, programar, vamos a decir, algunas reuniones también desde FISAE, FISAGRO, allí en lo que va a ser Innovar? Sí, totalmente. Vamos nuevamente a tener dinámicas de los motocultivadores. Vamos a estar aprovechando también a invitar a los beneficiarios, a los clientes que tienen estas mismas máquinas. Ellos van a estar trayendo sus máquinas, van a estar demostrándonos lo que ya saben hacer con estas máquinas. Entonces, para nosotros, esta forma de dinámica es diferente porque no somos nosotros justamente los que vamos a demostrar lo que puede hacer esta máquina, sino que son los mismos clientes, aquellos que están utilizando su día a día para generar mayor producción, para tecnificar su forma de trabajo normalmente, son los que nos van a mostrar cómo están funcionando y cómo están usando estas máquinas. Es una apuesta diferente porque, como así como le estaba diciendo, ya no sale de nosotros como FISAE, como FISAGRO, mostrar lo que esta máquina puede hacer, sino que directamente del cliente, del beneficiario de esta máquina es la manera que ellos están, van a trabajar, de la manera que ellos trabajan sus parcelas, trabajan sus producciones. Asimismo, también vamos a tener la oportunidad de tener charlas técnicas con especialistas que van a estar hablando sobre todo lo que tenga que ver con la tecnificación agrícola y con la mejor forma de producir. Y también vamos a estar contando con todo el plantel de trabajo, tanto comercial como técnico, dentro del stand de FISAE, para estar hablando sobre tanto las maquinarias Asia, como también así todo lo que son las herramientas bondes que vamos a estar también exponiendo ya en esta oportunidad. Ya lo hicimos en Ortipar a finales del año pasado, pero fue como un teaser, una previa de lo que fue realmente el lanzamiento de esta marca que lo hicimos ya a partir del mes de marzo puntualmente. Aparte de eso, quisiera también comentarles de que vamos a tener la presencia de un plantel de gente de Corea que va a venir especialmente para darnos una ayuda tanto a los técnicos de FISAE para hacer capacitaciones, como también a los clientes y a aquellos interesados. Van a estar visitando nuestro stand, van a estar compartiendo con nosotros ahí este plantel. Son tres personas técnicas y también comerciales que van a estar dándonos una mano tanto a clientes como a FISAE para justamente darles mejores soluciones, hablar de las prestaciones y también evaluar el mercado y ver qué soluciones nuevas y diferentes vamos a ir trayendo en el futuro a lo largo de lo que va del año. Claudio, nos contaste todo lo que prepara FISAE para los clientes y los participantes de Innovar, que bueno, generalmente son productores, pero hay muchísimos estudiantes también que van a tener entonces la oportunidad de aprender. Ahora contanos qué espera FISAE con ese brazo, como vos le decís, que es FISAGRO, la división de FISAGRO. ¿Qué esperan ustedes alcanzar? ¿Cuáles son sus expectativas con esta participación? Que por lo que nos estás contando les tomó muchísimo tiempo y muchísimo trabajo preparar porque es muchísima actividad la que estuviste citando hasta ahora. La verdad que sí, es un trabajo que venimos haciendo ya desde mediados del año pasado. Todo el desarrollo de la estrategia nueva que está presentando FISAE, ya con el lanzamiento de FISAGRO, las nuevas unidades de negocio, las nuevas marcas. Vamos a atender diferentes tipos de clientes, diferentes segmentos. La marca Bonder nos trae un sinfín de posibilidades. Estamos hablando de más de 20.000 diferentes ítems que nosotros vamos a ir trayendo en un portafolio muy amplio para diferentes soluciones. Y esto va mucho de la mano con el replantamiento mismo que nosotros estamos haciendo como empresa a través de la misión que vamos a tener. Que es la misión, que es el eje principal de todo el trabajo de todo el equipo humano que está detrás de todo esto, que es facilitar el trabajo de la gente. Para nosotros ese es el punto fundamental de todo lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo actualmente a nivel de FISAGRO, a nivel de la unidad comercial, a través de todas las marcas que nosotros estamos representando y vamos a seguir trayendo. Para nosotros el desafío principal es facilitar el trabajo de todos los segmentos y todos los clientes a quienes nosotros vamos a ir atendiendo. Eso también pone el pilar fundamental que es el equipo humano que nosotros estamos desarrollando. apostamos a la capacitación, apostamos a tener tanto técnicos como comerciales, como todo el nivel, todo el equipo de back office que está detrás de todas las gestiones que estamos haciendo para los clientes y para todos los públicos a los cuales vamos a atender. Trabajamos muy de cerca con eso. Para nosotros como FISAGRO, el equipo humano es un factor, pero más que fundamental, para brindar justamente eso que te estoy mencionando, que es la misión principal de facilitar el trabajo de la gente. Claudio, muchísimas gracias por el tiempo. La invitación está hecha entonces a todos los que están cerca y se están preparando para participar de INNOVAR y por supuesto el equipo de Canal de la Producción también va a estar acompañando todas estas actividades, digo bien, que estabas mencionando. Prepara FISAGRO, que tengas muy buena jornada y éxito a todo el equipo allí en INNOVAR Feria Agropecuaria. Muchísimas gracias Silvia, muchas gracias nuevamente a la gente del Canal Pro y bueno, reitero la invitación que estabas haciendo también vos. La Feria INNOVAR es de la feria de hecho más importante a nivel agrícola. Estamos presentes nosotros, están presentes otras más de 200 empresas. Invitamos a todos nuestros clientes puntualmente a que vayan a visitarnos, nosotros vamos a esperarles ahí. Realmente es una fiesta productiva muy importante y apostar por que la gente vea todo lo que es el factor productivo, todo lo que es este factor tan fundamental para la economía nuestra actualmente y mostrar realmente una faceta diferente porque todo el tiempo vemos situaciones tan complicadas a nivel país que mirar un poquitito esto y sentarnos a observar todo lo que el campo, todo lo que el sector productivo nos puede dar es una manera un poco positiva de mirar a futuro lo que el país pueda hacer. Gracias Claudio, buena jornada. Nos encontramos por allí, por INNOVAR. Muchas gracias. 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 Gracias.